¡Suscríbete al canal! Estoy bien. ¿Señor Vogel? Por norma no dejo salir a nadie con una infección así. ¡Papá! Necesito que cumpla las normas. La cuarentena dura ocho semanas. Probablemente muestre síntomas de agresividad y esté hambrienta. Cuando eso ocurra, despídase de ella y llévela a la cuarentena. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti. Las normas de la cuarentena son para todo el mundo, Wade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!